¡Aplausos! Futuro de señales de alta tensión La carta de la misma en la mesa siete veces me salió Y horóscopo me dijo no lo intentes Pero tengo un amor que cuando es tu peor Siempre me dibuja un corazón Hay días que mi suerte se levanta con más piel El cuerpo no venece y todo va al revés Si me ando a la calle en mi nube universal Te hago diminuto y me quisiera espumar Pero tengo un amor que cuando es tu peor Siempre me dibuja un corazón Pero tengo un amor que cuando es tu peor Siempre me dibuja un corazón Lua, lua cheia Pinta corazones que son como un talisman Para ser tu peor Me lo contó una bruja que en la palma de mi mano vio Pero tengo un amor que cuando es tu peor Siempre me dibuja un corazón Siempre me dibuja un corazón Dibuja un corazón Y busca un corazón Y he malgastado mis fuerzas